Muy buenas a todos y bienvenidos a El Mundo de Elliot. El día de hoy traemos 10 famosos mexicanos que murieron antes de los 30 años. Número 10. Andrea Arruti. Andrea Echeverría Arruti, o Andrea Arruti, nació el 1 de julio de 1998. Fue una actriz de doblaje mayormente recordada por haber prestado su voz para el personaje de Elsa Adolescente en la película Frozen del año 2013 para el doblaje latinoamericano. Aunque también tuvo varios trabajos como dobladora en series como My Little Pony, Ever After High, The Loud House, entre otras. Arruti falleció sorpresivamente el 3 de enero de 2020 a los 21 años a causa de una enfermedad respiratoria que sufría desde hace tiempo, la cual fue mermando su salud hasta fallecer y aunque fue atendida debidamente y carecía de algún tipo de vicio, su cuerpo no resistió el padecimiento. Cabe destacar que también tenía un canal en YouTube con el nombre Andy Arruti y no se sabe a ciencia cierta su lugar de nacimiento y fallecimiento. Número 9. Paulina Lazareno. Paulina Ferrer del Villar, o Paulina Lazareno, nació el 10 de octubre de 1977 en Ciudad de México. Fue una actriz, hija de la también actriz perteneciente a la época de oro del cine mexicano Norma Lazareno. Tuvo una carrera muy corta y solo logró aparecer en tres telenovelas, las cuales fueron Infamia de 1981, Caminos Cruzados de 1994 y Marisol de 1996. El 28 de junio de 1997, Lazareno falleció en Ciudad de México a los 19 años en un accidente automovilístico. Número 8. Ariel Camacho. José Ariel Camacho Barraza, o Ariel Camacho, nació el 8 de julio de 1992 en Guamuchil, Sinaloa. Fue un cantante, músico, compositor, líder y fundador del grupo musical regional Los Plebes del Rancho. El 25 de febrero de 2015, Camacho falleció en Angostura, Sinaloa a los 22 años en un accidente automovilístico. Número 7. Agustín de Anda. Agustín de Anda nació en 1933 en Ciudad de México. Agustín de Anda, fue un actor y cantante de la época de oro del cine mexicano. Fue hijo del productor, director y escritor Raúl de Anda, también conocido como El Charro Negro. Se le consideraba una joven promesa juvenil del cine nacional. El 29 de mayo de 1960, Anda acompañó a su novia, la actriz Ana Berta Lepe, al cabaret La Fuente, ubicado en Insurgente Sur, donde la actriz presentaba su show. Berta se dirigió a su camerino, y Agustín a una mesa, en donde se hallaba Guillermo Lepe, padre de Berta. Ambos comenzaron a conversar, pero poco después se enfrascaron en una fuerte discusión. Salieron del cabaret, y en las escaleras del lugar, Lepe sacó una pistola y disparó contra de Anda, causándole la muerte a los 26 años. Número 6. María Fernanda Ibáñez. De acuerdo a la fuente Find a Grave, María Fernanda Ibáñez nació el 15 de enero de 1920, en Tepic, Nayarit. Fue una actriz perteneciente a la época de oro del cine mexicano, y la única hija de la también actriz y famosa, Sara García, también conocida como la Abuelita de México. Ibáñez tuvo una carrera muy corta dentro del medio artístico, pero una de sus películas más conocidas lleva el título La Madrina del Diablo, de 1937, donde actuó junto al famoso Jorge Negrete. Su madre, Sara García, presuntamente no soportaba a Negrete, ya que se había enamorado de su hija, y muchos amigos cercanos afirmaban que García era severa y una suegra malvada. Además de no aprobar la relación entre Jorge y su hija. De acuerdo a Find a Grave, el 17 de octubre de 1940, Ibáñez falleció en Ciudad Valle, San Luis Potosí, a los 20 años de fiebre tifoidea. Número 5. Viridiana Alatriste. Viridiana Melanie Alatriste Pinal, o Viridiana Alatriste, nació el 17 de enero de 1963, en Cuernavaca, Morelos. Fue una actriz de cine, televisión y teatro, hija de la también famosa actriz Silvia Pinal y del productor de cine Gustavo Alatriste. Actuó junto a la famosa Katy Jurado en la película La Seducción, de 1980. El 25 de octubre de 1982, Alatriste falleció en Ciudad de México a los 19 años, en un accidente automovilístico. Número 4. Adán Sánchez. Adán Santos Sánchez, o Adán Sánchez, nació el 14 de abril de 1984, en Torrance, California, Estados Unidos, de padres mexicanos. Fue hijo del famoso cantante conocido como el rey de los corridos, Adán Chalino, y como una forma de honrar a su padre, quien fuese asesinado en 1992, se presentaba como Adán Chalino Sánchez. El 27 de marzo de 2004, Adán falleció en Sinaloa, México, lugar de donde su padre era originario, a los 19 años, en un accidente automovilístico. Número 3. Blanca Estela Pavón. Blanca Estela Pavón Vasconcelos, o Blanca Estela Pavón, nació el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz. Fue una cantante, actriz de cine y de doblaje. Fue protagonista para varias películas de la época de oro del cine mexicano. Su película más recordada tiene el nombre Nosotros los Pobres, del año 1948, donde actuó junto a la actriz Chachita y el famoso Pedro Infante, con quien en algún punto se le llegó a considerar su pareja ideal. El 26 de septiembre de 1949, Pavón falleció en el volcán Popocatépetl a los 23 años en un accidente aéreo. El avión en el que viajaba se estrelló contra el volcán. Número 2. Gerardo Gémer. Gerardo Suárez Lomelín, o Gerardo Gémer, nació el 21 de mayo de 1970 en Ciudad de México. Fue un actor principalmente de telenovelas que tuvo una corta carrera. Algunos de sus trabajos mayormente conocidos incluyen Corazón Salvaje, de 1993, Prisionera de Amor, de 1994, y La Paloma, de 1995, la cual no terminó de grabar debido a su fallecimiento. Todas estas telenovelas fueron producidas por la compañía Televisa. El 4 de septiembre de 1995, Gémer falleció en Ciudad de México a los 25 años, presuntamente por una intoxicación de monóxido de carbono. Sin embargo, una leyenda urbana relata que Gémer realmente fue asesinado brutalmente como parte de un crimen pasional y fue mandado a ser por el periodista Jacobo Zabludowsky, con quien tenía una relación amorosa. La leyenda dice que Televisa encubrió el asesinato e hizo ver su muerte, como anteriormente se dijo, un accidente por intoxicación. A día de hoy, su muerte aún es un misterio, y se conoce muy poco sobre lo acontecido en su fallecimiento. Número 1. Valentín Elizalde. Valentín Elizalde Valencia, o Valentín Elizalde, nació el 1 de febrero de 1979 en Jitón Hueca, Sonora. Fue un cantante de música regional mexicana, principalmente de estilo banda y norteño. También se le es conocido bajo el seudónimo El Gallo de Oro. Siendo cantante, tuvo varios éxitos musicales, como Vete Ya, Volveré a Amar, La Papa, Cómo Me Duele, La Playa, Lobo Domesticado, y Se Parece a Ti, Te Quiero Así, y Vencedor. El 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años por un comando, cuando salía de una presentación en el palenque de la expoferia en Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las 3 y media horas de la madrugada. Recibió varios disparos de armas de fuego AK-47, AR-15 y D.38 Super, armas de alto poder que le causaron una muerte instantánea. A día de hoy, se desconocen las verdaderas causas de su asesinato, y aunque se han hecho varias hipótesis sobre lo acontecido, nunca se ha esclarecido nada. Se le considera parte del Club de los 27, el cual alberga la muerte de varios famosos internacionalmente fallecidos a la edad de 27 años. Y bien compañeros, eso es todo de mi parte, Elliot, suscríbanse a mi canal, y nos vemos en la siguiente. Bye. Chau, chau, chau.